Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores versión video y hoy vamos a hablar de deportes. Les acompaña yo la Vireya, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico, mi colega periodista que además de cubrir hard news es experto en deportes, parte de Impacto Deportivo, Manuel Guillama Capella y mi colega editor web Juan Marrero, de él no puedo decir que es experto en deportes, pero siempre un buen oído y un buen conversador y aquí la persona experta de quien vamos a hablar hoy, para nosotros un honor tenerlo acá en la redacción de Metro, Carlos Baerga, una de las leyendas del béisbol puertorriqueño, jugador, estuvo en Grandes Ligas 14 años, me va corrigiendo si digo algo mal, la mayoría del tiempo con los indios de Cleveland, tres veces fue al juego de estrellas, dos veces bate de plata, así que está en el salón de la fama de los indios de Cleveland, nuestra casa se hace pequeña para tenerlo aquí, bienvenido. Gracias, gracias, gracias para mí es un honor y gracias por la oportunidad de poder llevar algo de, no es una organización ni una compañía, de la liga de béisbol profesional de Puerto Rico, que fue lo que me dio a mí la oportunidad de poder yo establecerme como pelotero de las Grandes Ligas, si no hubiera sido por esta liga, de verdad sinceramente mi desarrollo no hubiera sido igual, yo siempre tenía un problema que yo era, tenía un problema de sobrepeso, tenía un problema que tenía que jugar la liga para mantenerme ready todo el año y llegar a los campos de entrenamiento ready y de los 15 años que jugué, pues son 14 con unos cuantos días, yo le digo 15 siempre, solamente no jugué en Puerto Rico dos años y fueron por lesiones, yo me mantuve jugando porque era para mí importante jugar aquí, primero que nada para mantenerme yo ready para la próxima temporada y lo segundo me encantaba que el fanático pudiera tener la oportunidad de vernos jugando. Y ya estamos próximos a empezar esa liga, entiendo que empieza este fin de semana y usted va a ser como el portavoz, padrino de este torneo, cuéntenos un poco cuál va a ser su rol. Pues mira yo soy, yo llevo los últimos cuatro años como embajador de nuestra liga, yo soy y no me gusta hablar de mí, me gusta hablar de la liga y de lo que está ocurriendo, pero papá Dios me ha dado la oportunidad, yo fui pelotero primero, segundo fui dueño, tercero fui gerente y cuarto, o sea, yo he corrido todas las bases, dirigente, ¿cuánto fue dirigente? Yo he corrido todas las bases de esta liga, el único pelotero, el atleta, yo creo que en ningún deporte en Puerto Rico no ha habido esa persona que ha corrido las cuatro cosas y de verdad que por eso es que lo hago. Estás a nombre de la liga pero estás con la camisa de los indios, tú fuiste indio aquí y fuiste indio allá afuera. Sí, sí, no, no, es que estoy, mira qué curioso, lo que pasa es que cuando estoy, estamos haciendo ahora mismo lo que estamos haciendo en diferentes medios, pues estoy tratando de ponerme todas las camisas para que así todo el mundo esté contento, acuérdate que uno pues tiene que, hay que ser inteligente cuando hace uno cosas como estas, pero por eso que lo estamos haciendo y hoy pues me tocó ponerme esta con ustedes de los indios de Mayagüey. ¿Cuántas franquicias juegan este año? Juegan cinco, juegan cinco, el año pasado fueron cuatro, vuelve otra vez Carolina que no estuvo el año pasado ni Santurce, el año pasado Santurce recesó, Carolina también recesó y vuelve, RA12 que vuelve, que el año pasado jugó, vuelve también el equipo de Mayagüez y Caguas, los campeones. El año pasado, como tú dices, fueron solamente cuatro equipos, estuvo la incursión de este equipo de RA12, ¿verdad? Bajo el mando de Roberto Lomar regresan este año. ¿Qué te parece, en principio, esta idea de un equipo específicamente para darle oportunidad a estos jugadores jóvenes, ¿verdad? Que no han tenido la oportunidad de tener gran acción a nivel del béisbol. ¿Y verdad? ¿Crees que cumplió con el propósito el año pasado y que lo puede hacer a largo plazo? Mira, cumplió con el propósito, muchos de esos jóvenes tuvieron buenos años en Estados Unidos, el desarrollo de ellos se vio, fue que nosotros mismos enseñarles cómo tú te tienes que preparar para un juego, cómo te puedes preparar para el futuro, ¿entiendes? Porque mucha gente cree que ya es firmar y ya tú tienes todo. No, no, la competencia se pone más fuerte cada año, tú tienes que trabajar más fuerte y tienes que prepararte bien para poder tener éxito. Y esa es la forma que se preparó este equipo el año pasado. Esperamos que este segundo año, pues, sea de bendición y que puedan otros peloteros también tener la misma oportunidad que tuvieron los otros. Obviamente, tú sabes muy bien eso porque tú llegaste al más alto nivel y el béisbol es bien particular porque no es como el NBA que tú firmas y ya estás jugando en la mejor liga del mundo. Tienes que ir subiendo desde Rookie League, clase A, doble A y obviamente la liga de béisbol invernal para los peloteros latinos, ¿verdad? Los mexicanos, los dominicanos, los venezolanos. Fue ese rol bien importante, ¿no? En ese desarrollo que les dé esa oportunidad de año tras año enfrentarse quizás a jugadores más veteranos que ellos que han tenido experiencia incluso en grandes ligas, ¿verdad? Todavía en Puerto Rico ya no tenemos todas estas estrellas que venían año tras año como tú, como Alomar, como Igor, pero sigue habiendo jugadores buenos de grandes ligas que vienen todos los años. Tenemos el caso de Elio Ramos en Santurce que va a estar desde el primer día. Así que, ¿cómo ves el papel que está jugando la liga en este momento en el desarrollo de estos prospectos puertorriqueños? Mira, me encanta ver como Fargas, que llegó el año pasado a la grande liga, Henry Ramos después de 11 años. Esto es para que uno tiene que seguir perseverando, uno tiene que seguir, ¿sabes qué? Olvidarse de que tuvo un tropiezo, todavía hay... La vida se trata de retos, ¿entiendes? Y ver cómo estos peloteros lo hicieron, pues es lo que debe motivar a otros, ¿entiendes? Y es lo que yo le decía, yo le digo al fanático, llegue al parque porque tú no sabes, uno de esos jóvenes que están jugando ahora mismo, el año que viene lo va a ver en grandes ligas. Por eso es importante nuestra liga de béisbol. Yo le agradezco a los dueños, ¿entiendes? Que en medio de una pandemia el año pasado se tiraron la maroma de poder llevar nuestra liga sin fanáticos, que no todo el mundo pone su dinero a correr de esa manera, pero lo hicieron porque, ¿sabes qué? Muchos jóvenes se iban a quedar sin trabajo, muchos jóvenes iban a ser votados de allá afuera, porque ahora acuérdate que cortaron menos equipos ahora en liga menor, y ¿sabes? Que hubiera sido devastador para muchos de estos peloteros. Ahora este año sí hay público, ¿y va a ser todo vacunado? Sí, tiene que tener la vacuna, tiene que tener la vacuna, es importante. Yo creo que ya el pueblo de Puerto Rico ya tiene que saber que tenemos que cuidarnos, tenemos que ya tomar decisiones correctas, tenemos que, no importa que tenga la vacuna, usa tu mascarilla, es importante, cuídate tú, cuida a tu familia, cuida a tus abuelos, cuida a tus hijos, tú me entiendes, todas estas cosas son importantes, se va a seguir haciendo el protocolo, como siempre se ha llevado, ya eso se está hablando en estos días, para prepararse bien, los peloteros se tienen que hacer las pruebas una vez a la semana, también, ¿sabes? Todo se va a estar corriendo estilo como Grandes Ligas lo manda, porque acuérdate que nosotros somos dirigidos por Grandes Ligas, nuestra liga es dirigida por Grandes Ligas porque tenemos peloteros de muchos equipos. Cuando tú ves un equipo como el equipo de Mayagüel, el equipo de Mayagüel, tú tienes muchos peloteros que está ahora mismo en Liga Menor, Caguas tiene muchos peloteros de Grandes Ligas también, jugando con ellos, Santurce tiene, Elio que va a estar jugando acá, como tú dijiste, y Sandía con Carolina, este, estos Santiago, ¿sabes? Son muchos los peloteros que tienen trabajo en Grandes Ligas que hay que cuidarlos. Más allá de la liga, como tal, yo creo, y ustedes me confiden, yo creo que el béisbol es lo que ahora mismo más representa el deporte en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, tenemos Lindor, tenemos aquí Hernández, tenemos Habáez, tenemos mucho, tenemos Rosario, ¿Tú crees que se le está dando esa oportunidad para ese desarrollo de peloteros en Puerto Rico, más allá de la liga, como que el gobierno, las estructuras, los parques, se le está dando esa atención para que se pueda seguir desarrollando estos futuros deportistas que puedan estar aquí en la isla? Mira, eso es algo que nosotros estamos luchando para que los senadores, la misma gente de la cámara que están en situales altos, entiendan que el deporte de béisbol es el que te trae más dinero a Puerto Rico. Si tú te vas a Hacienda, ¿cuántos de esos, todos esos peloteros rinden aquí en Puerto Rico? ¿Entiendes? Y no hay ningún deporte, ni baloncelí, ni baloncesto, ¿sabes? Que tenga más dinero, por eso mismo, tú sabes, que tú tienes, ¿sabes? Pues tú tienes que invertir en eso, que es que hace el béisbol, te une la familia, te trae a los niños al parque, ¿entiendes? Nosotros hacemos clínica también. Bueno, me pone a mí a ver deportes y yo no soy ni de seguir deportes, cuando llegan esas finales y se llega el team club y todo, yo me siento a verlo. No, no, son momentos especiales ahora mismo, esta noche, que va a haber la serie final, vamos a ver quién gana entre Carlos Correa, Martín Maldonado contra Rosario, entiende que estamos súper contentos que estos puertorriqueños están haciendo un trabajo espectacular y de eso se trata y no solamente queremos parar con Correa y Rosario, queremos que otros más lleguen. Ya que los traes a la mesa, quería pedirte tu opinión sobre cómo ves a los puertorriqueños en esta serie mundial, cómo los ves, por ejemplo, Eddie Rosario, que ha resultado el MVP de su liga de campeonatos y ahora todo el tiempo bien activo. Hay muchos puertorriqueños que están con el corazón dividido ahora mismo. Pues mira, sí, yo mismo estoy con el corazón dividido. ¿Y a dónde está más tu corazón? Ay, 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 no, 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 vamos a tenerlo ahí porque los dos son mis hijos y quiero lo mejor para ellos. Me gustaría que se fuera a la serie a siete juegos para que el fanático pueda disfrutar completo. Ya el que gane el último día, pues ya se dio completamente. Nada, Rosario, esto para Rosario es grande. Rosario de cómo nació. Si ustedes ven la historia de Rosario, deberías algún día entrevistarlo aquí para que ustedes sepan de dónde salió ese muchacho, cómo lo firmaron, de dónde lo firmaron. Es algo fuerte. Salió de las drogas, salió de muchas cosas, ¿entiendes? Y cómo se ha enfocado, ¿entiendes? Ahora mismo en la Grandes Ligas y poder estar en el situado donde está ahora mismo. Y aprovechar el momento oportuno, porque él fue, llevó a los bravos ahí en un cambio a último minuto. Posiblemente ha sido, desde el tiempo que había en la Grandes Ligas, su temporada más difícil. Sí. ¿Tú hubo las lesiones? ¿Tú hubo? ¿Verdad? Empezó en Cliflar un equipo que no... No, el primero lo deja en Minnesota libre, teniendo un buen año. De momento así, que todo el mundo se quedó, que ahora pasó algo fuera del terreno, no sale nada, no dejaron libre. Pan, Cliflar lo firma, lo firma tarde, lo firma y de momento se lesiona cuando ya estaban empezando a batear y vienen y lo cambian para Atlanta como que, cójalo, no hace falta. Y de momento, miren la temporada que está teniendo, miren la post temporada que está teniendo y de verdad que estamos súper contentos y orgullosos, porque el talento que tenía siempre sabía lo que tenía eso. Y ese ritmo de juego de Carlos Correa, ¿qué me dice? Al principio, cuando hace la señal del reloj, luego entonces estuvo más tímido, pero en el último juego, los últimos juegos los volvemos a ver activos. ¿Cómo lo estás viendo? Mira, Carlos, Carlos es un pelotero de post temporada, Carlos es un pelotero especial, que yo entiendo que Carlos cuando termine su carrera va a tener muchos récords, va a ser un pelotero reconocido y va a ser una de nuestras estrellas como Roberto Alomar, como nuestro Edgar Martínez, Bernie Williams. Entiende que estos peloteros marcaron en su tiempo, marcaron lo que era de poner números en las grandes ligas y yo creo que Carlos va a hacer eso. Dios quiera y se quede con Houston, que ese es mi pedir. Entiende, que piense... Yo le dije unas palabras los otros días a él, yo le dije, ¿tú sabes quién tú eres? Tú eres un Dere Jirer, tú eres un Carriquen. Los Dere Jirer y Carriquen son leyendas. Cuando le dije eso, me dijo, se me quedó mirando. Y él, ¿sabes quiénes son? Son gente que juegan para un solo equipo. Y tú eres un pelotero de eso. Piensa bien la decisión que vayas a tomar, que no sea por dinero. Pero piensa en qué yo quiero ser en el mañana. ¿Tú firmaste? Tú fuiste el primer round, que el filmó por buen dinero. En los últimos tres años ha ganado sobre 10 millones. Es la grande... Piensa en qué tú quieras ser. Y más en ese parque. Y más en ese equipo que está en postemporada todos los años. Tú vas a estar, ¿sabes? Tu nombre va a estar sonando en todo momento. Son cosas que algunas veces no lo pensamos. Y además, vive en Newton, que no paga taxis. Muchachos. Eso es. Muchachos. Es perfecto. Me encanta tu reflexión, aunque yo sé que hay muchos fanáticos de los Yankees que nos deben estar viendo y diciendo no. Ajá. Sí, 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 sí. Pero los Yankees se pagan taxis como locos también. Sí, sí. Nuestro pelotero. Carlos es una persona inteligente. Él sabe. Él sabe lo que quiere. Yo entiendo que él va a escuchar a todo el mundo. Claro. Que lo debe de hacer. No lo debe de decir todavía. Pero al final yo creo que se queda. ¿Tú crees que después de...? Porque, ¿verdad? Sabemos que en el sprint año le hicieron una oferta como de 120 millones que obviamente está muy por levado. Ah. Que van a estar ofreciendo todos los equipos, incluyendo Houston, si hace el intento por detenerlo. Sí. ¿Cuándo tú crees que va a hacer ese contrato finalmente? Yo creo que va a llegar cerca de 250 para arriba. Sí, 250 para arriba. Entiendo que sí, porque él en los vales este año demostró que no estuvo lesionado. Entiende que eso fue importante y de verdad que nada, estamos contentos. Me estaba comentando, familiar, que dicen, cuando tú ves la estadística en la parte defensiva, él está liderando todas las stats que son de defensa. Así que, no solamente bateando, ¿no? Está nominado entre los tres finalistas para... Para Huarte de Oro. ...y un jugador que siempre se ha considerado principalmente ofensivo, ¿verdad? Que defensivamente no lo veíamos al nivel de un Francisco Lindor, por ejemplo, demostrando que está ahí. Que se va a quedar en la posición porque todo el mundo siempre quería mover a Correa para tercera, pero... Yo era uno que decía, como él es tan grande, pero de veras, sinceramente ha demostrado que lo puede hacer, se ha mantenido el shape y gracias a Dios las lesiones han ido. ¿Y Machete Maldonado? ¿Qué nos dices de él? Machete siempre ha sido un líder. Eso es... Yo digo siempre que tú tienes que tener un machete en el equipo, no por el bate. Es por... Él es como si fuera un coach extra, más en el equipo. Entiendes? Su preparación es una de las mejores... Aprendió del mejor de Yadier Molina. Entiendes? Ellos son bien amigos, trabajan en el OSISO mucho juntos y de verdad que estoy súper contento por él y Dios quiera que Dios le dé la oportunidad de quedarse por muchos años ahí. Toda esta generación de jugadores que estamos mencionando, todos estuvieron en el 2017 en el Clásico Mundial. Machete no, Machete creo que ese año se quedó en el 2013 cuando también llegamos a la final. Tú estuviste en el coaching staff. Sí, dos años. Una pena que no tuvimos en el 2021 el Clásico Mundial por razón de la pandemia. Está programado para el 2023, pero Puerto Rico sigue siendo un candidato sólido para llegarles otra vez. Sí, no, no, no. Tenemos grandes peloteros y entiendo que para mí ese va a ser el retirar de Yadier Molina. Cuando vea ese juego se retira completamente. Tenerlo a él ahí sería algo grande. Yo creo que no hay un pelotero que ha jugado cinco eventos consecutivos como lo ha hecho Yadier y de verdad que está todo el mundo loco que llegue ese día. Ya tenemos los tintes. No, va a ser algo súper especial, especial, especial. Pero lo más importante es que queremos que la gente llegue al parque. Este 6 de noviembre empieza nuestra Liga de Puerto Rico. No se pierda, apoye a nuestros jóvenes, apoye a este grupo de jóvenes que está jugando en nuestra Liga, que son los próximos Carlos Correa, los próximos Francisco Lindor, los próximos. Tenemos un grupo, hay un pelotero que se llama AJ Meléndez. Eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son los prospectos que tú dices? Mira, estos son los canqués. AJ Meléndez metió 40 jorrones este año en Liga Menor, triple A. Y nadie ha hablado de él. ¿Sabes lo que son 40 jorrones? 40 jorrones. Son un montón. Jerry Ramos fue campeón bate de todas las ligas menores. José Miranda fue otro que tuvo una vez. José Miranda, 29 jorrones, empujó a 95 carreras, que va a estar jugando con Cagua. O sea, es un caballito también. Brian Ray fue quien se lesionó, se lesionó un poquito. Y no puedo terminar fuerte. Estaba teniendo un principio de temporada fuera de Liga. Ese es otro prospecto también, que viene por ahí Corbelo. Que espero que firme en estos días. Creo que... No sé si ha firmado todavía. No ha firmado todavía, pero espero que Carolina lo firme. Pues necesito un pelotero joven como ese. Pelotero, ¿sabes? Viene un grupo bueno. Viene un grupo bueno. ¿Se sabe si Edwin Arroyo, que fue la primera selección entre los boricuas en el draft, va a estar activo esta temporada? Creo que va a estar con el equipo de R-A-12. Creo que tiene el permiso, es importante para él. Solo Edwin Arroyo tiene que pensar lo mismo que hizo Carlos Correa. Su primer año vino a la Liga de Puerto Rico, practicó, vio cómo se prepara, cómo debe prepararse un pelotero veterano, ¿entiendes? Y todo eso, y le ayudó para su carrera. La Liga es más... Este torneo, debo decir, es más corto que un torneo, por ejemplo, una temporada de Grandes Ligas. Empezamos el 6 y terminamos en diciembre, ¿correcto? Diciembre 30 es la temporada regular y después que empiezan los play-offs, que es de 7-4, y después la final de 7-4. Entonces, ¿cómo estratégicamente los equipos deben prepararse, diferente a una temporada extensa a esta temporada, que es una temporada invernal más corta? Lo que pasa es que aquí es... ¿para qué canal? Aquí es canal. Primero sí queremos desarrollar, pero vamos a ganar. Aquí todo el mundo quiere tratar de ganar. Mayagüe quiere empatar con Caguas porque estuvieron liderando por mucho tiempo. Caguas le pasó por el lado. Santurce, sí, por uno. Santurce viene por ahí cercándose también. Ganó campeonato de 2019. O sea, ahora mismo tenemos dos campeones para esta temporada, porque Santurce fue campeón en 2019, no jugó, y Caguas fue el campeón del año pasado. Hay una buena riña, hay una buena rivalidad que viene por ahí, y yo creo que esto es bien importante. Se le va a estar dedicando la temporada a José Parillo Santiago. Va a estar dedicándose... Santurce se la va a dedicar a Juan José de Tivení, que es el equipo de Caguas, el doctor José Camino. José Camino ha sido doctor de Caguas por los últimos 25 años, y también Mayagüez a Alex Sias, solo que se le están dedicando la temporada. Bueno, y verdad, hablábamos fuera de la idea antes de empezar, recientemente anunció que Daddy Yankee se va a unir como podueño en la franquicia de Santurce, que está regresando este año en torneo. Lo hemos visto en el balonceto superior nacional, figuras como Anuel AA, como Bad Bunny, que se han unido también como apodidad, con los campeones vaqueros de Bayamón. ¿Qué tipo de impacto puede tener una figura como Daddy Yankee en la liga? Sabemos que Daddy Yankee es un gran fanático del béisbol, fue jugador en su adolescencia antes de recibir un disparo, que acabó con su carrera. Mira, ese era el deporte favorito de Daddy Yankee, siempre lo ha dicho, y de verdad que le encanta, eso en los clásicos o series del Caribe, él dice presente siempre, siempre está ahí. Queremos que estos... Cuando Daddy Yankee se mete en algo, él no se mete por meterse, él va a tratar de atraer a ese fanático, de poner un buen equipo en el terreno de juego. Yo sé que va a ser algo positivo, porque Dios quiera que otros puedan entrar también, ¿entiendes? Y puedan ayudar a nuestra liga. Necesitamos algo así, necesitamos... ¿Ah? Vamos a ver, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí que hay algo por ahí. Y eso le da vida, porque el BCN le dio una vida completamente diferente a lo que nosotros conocemos por años. No sé si usted... Y los abre a otro público, un público más joven. La BCN se convirtió bastante trending en Instagram, en redes sociales, ¿verdad? Muchos jóvenes, qué sé yo, de 18 a 25, que tal vez no están expuestos a esas ligas. No, no, va a estar bueno. Va a estar bueno, le damos las gracias de que él ha querido entrar a nuestra liga, y de verdad que tener el nombre de él con nosotros es algo grande. De verdad que... ¡Wow! Impresionante. Cuando veo las redes ahorita que salió, me quedé... Le di gracias a Dios, ¿entiendes? Porque nuestra liga necesita algo como esto. Hablando también de figuras importantes, Alex Cora, en la postemporada, lo vimos atender en las conferencias de prensa con la gorra de los criollos de Caguas. Así que hay ahí como un compromiso de seguir moviendo esta liga. No, Alex siempre ha sido pro Puerto Rico en todo. Por eso cuando surge cualquier huracán, rápido el equipo de Boston manda el avión con medicina, dinero. Y es algo que nosotros tenemos, que la bendición que nosotros tenemos es la gracia de que poder hablarle a la gente y la gente poder donar dinero o donar lo que sea para poder ayudar. Y Alex Cora ha sido uno de los embajadores más grandes de nuestra liga. Jugó, fue gerente, era parte de dueño también del equipo de Caguas. Él ha corrido las bases completamente y siempre es pro nuestra liga. Y verlo en conferencias de prensa con la gorra de los criollos de Caguas, eso es impresionante. Y una de sus manos derechas ahí en Boston, Ramón Vázquez, ¿verdad? Él va a estar como dirigente. Va a ser dirigente. Los dirigentes de este año Luis Mato con Mayagüez, Ramón Vázquez con Caguas, Junque López va a estar dirigiendo R.A.12. Santurce, Tony Valentín y José Cheo Molina va a estar con Carolina. Yo sé que tú estás aquí neutral, ¿verdad? Pero aquí tú veas que no tenemos el campeonato de la temporada. Sabemos que el último año ha sido intercambio entre Caguas y Santurce. ¿Se va a mantener esa tendencia? Guau, esto va a estar duro. Se está riendo. Va a estar duro. No me tire duro. Acuérdate que yo dirigía a Mayagüez, ¿entiendes? Yo dirigía a Mayagüez, pero fui con Caguas, jugué con Santurce también. Sabes que, vamos a ver, vamos a ver, va a estar bueno. Mejor déjame, déjame, déjame tranquilito. Lo importante que quiero es que la gente llegue al parque, que la gente diga presente, que la gente apoye a nuestros jóvenes, que es lo más importante. ¿Boletos en algún servicio de estos? Boletos, entre a la página de cada equipo, Santurce, PR.com, Gigantes de Carolina Baseball.com, que es la otra, Indios de Mayagüez Baseball Club, Indios de Mayagüez, entre a las páginas de Instagram y de Facebook y van a ver todos los de abono y todas las cosas. Y los precios son 6 y 5 dólares. Nuestros precios son los precios. Accesibles. Sí, sí, sí. Es más caro ir a 100. No, para los centros más caros. Mucho más caro. Mucho más caro, entiende, lo que queremos que la gente llegue al parque, se va a tratar de poner un buen show para el fanático, porque eso es importante también. Hay que poner un buen show que la gente pueda disfrutar en el parque. Bueno, pues ya lo sabemos, empieza este fin de semana, 6 de noviembre, correcto? Eso es así. Compren sus boletos, vamos, lo esperamos, ¿verdad? En los parques de pelota. Y el béisbol tiene algo que es bien entretenido en persona. En televisión, pues a mí personalmente es como... Pero en persona está entretenido, tan y tan divertido el béisbol en persona. A lo mejor no le gustará, pero va por televisión también la liga, ¿verdad? Sí, va a estar por Guapa TV. Guapa Deportes. Guapa Deportes. Ya saben, amigos de Metro Puerto Rico, pendientes a la liga de béisbol profesional Roberto Clemente. Este año, en la, ¿verdad? Nuestra temporada de invierno, aunque en Puerto Rico todo el año, ¿verdad? Estamos con una temperatura súper chévere, pero nada, los esperamos allá en los parques. Gracias, Carlos Barrio. Gracias a ustedes. Un honor para nosotros tenerlo. Un honor. Y ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.